¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El sarcasmo en la política mexicana, el humor negro en la política mexicana, o de la política mexicana. Una práctica que vaya que hace mucha falta en varias ocasiones. Recuerdo una frase del maestro Carlos Monsiváis que decía, si no tenemos humor negro al hablar de política, nos vamos a ahorcar en cada en cada esquina. ¿Y quién mejor de verdad? Y me siento muy honrado, muy halagado que esté con nosotros, que mi querida Nora Huerta, que además, usted lo sabe bien, es parte de las reinas chulas y por supuesto, de Operación Mamut. Nora, ¿cómo estás? Feliz de poder platicar y echar chal chisme sobre el humor contigo. Oye, pues yo de entrada te preguntaría eso, ¿en la política o de la política mexicana? ¿De dónde sale tanto sarcasmo y humor negro, oye? De la política. Mira, apartamos de que el asunto del sarcasmo es poder evidenciar aquellos personajes que pues que se pasan de la raya, ¿no? O aquellos personajes que abusan de los espacios de poder para fines o intereses, digamos, no generales o no para lo que deberían de estar esos personajes representantes de la sociedad. Y pues ya sabes que nuestra clase política tiende mucho a llenarse el plato y comerse las sopas solitos y no no reparten, esos no reparten, nomás están viendo cómo le hacen. Ahí tenemos un ejemplo del señor Donalito, ¿no? Que bueno, hay quienes apoyamos que se quede y que rogamos recientemente que se quede para que, pues bueno, podamos ver, concluir el PRI de una manera pues como merece y hay quienes dentro de su partido pues están en contra de que se quede, pero bueno, pues así son las circunstancias. Entonces, pues a satirizar estos momentos tan emocionantes que vivimos. ¿Cómo? ¿Cómo trasladas algo, querida? Que a final de cuentas es serio o nos dicen que es serio para reírnos precisamente de eso porque pues ellos lo dicen seriamente. Tú oyes Alito Moreno a hablar y está convencido de que son una opción para gobernar. Xochitl Gálvez está convencida de que es un estadista. Santiago Kril que es de izquierda, es decir, ellos salen y dan pronunciamientos completamente serios y seguros de lo que hacen. ¿Cómo lo trasladas a la sátira? Mira, en principio te decía, es como esta revisión del 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 poder y cómo se usa el poder y pues bueno, basta recordar un poco los personajes, la historia que han tenido, de dónde vienen, a quién están sirviendo, es decir, basta con hacerse algunas preguntas para encontrar las verdaderas intenciones de de estos personajes, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿A quién sirven? ¿Cuáles cuáles han sido sus acciones reales? Y pues ya con eso podemos saber que a lo mejor están emulando ser otra persona, que a lo mejor están mintiendo y pues ahí entra el humor y el sarcasmo a develar a las verdaderas personas que hay detrás, ¿no? Pareciera y nuestra clase política piensa que no tenemos memoria y que de pronto hasta hace seis años y bueno, todavía vivimos las consecuencias de de mucho mal gobierno que hemos tenido y para la clase, para algunos personajes políticos pareciera que eso este ocurrió apenas, ¿no? Que no nos acordamos que son años y años de 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 abuso, años y años de hacer modificaciones y utilizar el poder para beneficio propio y no para las personas en general. Entonces, pues bueno, hay que hacer un poco de de revisión de la historia de estos personajes, insisto mucho en las acciones, porque bueno, pues las personas somos lo que hacemos, no lo que decimos. A veces decimos cosas muy muy bonitas o muy arregladas, pero en realidad pues somos lo que hacemos y todos los personajes políticos tienen un un haber hecho cosas. Entonces, pues hay que enumerarlas, ponerlas y recordarles qué es lo que han hecho y ahora sí que sabemos lo que hicieron los sexenios pasados, no nos pueden engañar. Entonces, pues bueno, por ahí va el asunto. Para mí el uso del del humor tiene que ver con evidenciar los vicios del uso del poder, el poder económico, el poder social, el poder político, el poder que quieren. Entonces, bueno, con estas dos simples preguntas, uno puede rastrear personajes y saber dónde está la sátira. Hay un humor al que hemos estado acostumbrados, este humor que miramos muchos años por la televisión, que no quiere decir que todo el humor de la televisión sea malo. Ha habido grandes humoristas en nuestra televisión, los polivoces y mucha gente que ha hecho cosas extraordinarias. Pero bueno, ese humor que vemos o que ya estamos acostumbrados en la televisión, es un humor que replica, digamos, pues los estereotipos que vivimos, que no cuestiona nada. Es decir, replica el mandato de nos encontramos un montón de chistes homófobos, un montón de chistes misóginos, un montón de chistes clasistas, un montón de chistes que solo replican el modelo que es en el que vivimos. Y el humor que nosotros hacemos, que desde el cabaret hemos hecho desde hace mucho tiempo, que hacemos en Operación Mamut, pues tiene que ver con cuestionar esos vicios, ¿no? ¿Por qué somos clasistas? ¿Por qué somos racistas? ¿Por qué somos homófobos? ¿Por qué nos divierte? A determinado sector le divierte los desniveles económicos que se viven en el país, la injusticia, ¿por qué protegen intereses privados? ¿Por qué sus prioridades son el dinero y no las personas? Entonces, bueno, vicios modernos, vicios que tenemos a la luz, vicios sociales y que están permitidos por un sistema que los que los genera, los provoca y los mantiene, ¿no? Entonces, bueno, ese sistema que los genera, los provoca y los mantiene, hace uso de todo, de la televisión, de las películas, de las historias, de las canciones, de la iglesia, de un montón de cosas para permanecer, para mantenerse inamovibles. Y el humor que hacemos, pues, busca cuestionar eso, busca romperlo, busca evidenciar un poco, pues, ¿qué los mantiene tan inamovibles, no? ¿Por qué tenemos una clase social que desprecia a los pobres, que no confía en sus capacidades intelectuales, políticas, culturales, que desprecia lo cultural, ¿no? Tantos años que el mundo indígena vivió sometido a una cosa como de, ay, no, son solo artesanías, son solo cosas monas de nuestro país, pero el arte de México está en otro lugar, despreciando, ¿no? Nuestra historia, valores que en otras partes del mundo se respetan, se admiran, se comercian hasta en el mercado negro, y aquí despreciamos, ¿no? En fin, hay todo un sistema de ideas que se organiza para determinados fines y procura mantenerse en el poder. Y el humor, pues, intenta ponerlos en evidencia y descubrirlos, ¿no? Ya me tiene un chorazo. No, muy, muy interesante, queridísima. Oye, tiene la piel delgada los políticos, no aguantan tanto, ¿sí? No aguantan, no aguantan, y también es bueno reírse de uno mismo. Hasta eso, Xochitl, con todos los errores que cometió en la campaña, y bueno, esta cosa que intentó vendernos, que no sé hasta qué punto sea genuino de su parte, esta cosa de burlarse, esta de ella misma, ¿no? Con lo que la pendejeé y este, y ay, este, ya la volví a pendejear, y todo el mundo la pendejeaba, y ella misma se pendejeaba. Pero bueno, sí nos hace falta reírnos. Además, reírnos es parte de nuestra cultura, y es una identidad que tenemos las y los mexicanos en este pueblo. Nos ha gustado reírnos de, y no solo a los mexicanos, piensa en las fiestas de carnaval en todos los países, los excesos, la ruptura que hay a través de la carcajada del orden social, ¿no? De establecer un otro orden que tenga que ver con la, con el vulgo, con el pueblo, y en México, pues, nos gusta mucho la fiesta, nos gusta exacerbarnos y y gritar viva México, en las fiestas de muertos, vestirnos de calaveras y hacer este, calaveritas. Tenemos un sentido del humor muy peculiar, los mexicanos, muy festivo, y pues bueno, eso debería de estar en todos lados, ¿no? Podrían, deberíamos de poder reírnos de nosotras mismas y de nosotros, pero, pues sí, hay personajes a los que no, no les gusta. Denise Dresser acusó en algún punto al mamut de ser misóginos por una parodia que hace Jairo Calixto de la ministra Piña, y bueno, la parodia no se hace a la persona como mujer, se hace la parodia a su uso del poder, y pueden ver los sketches, y lo que estamos viendo es que ella, en nuestra parodia, pues manifiesta abiertamente sus intereses de ayudar a un sector privado y no de ayudar a fortalecer el bien común, y no lo decimos sólo nosotros, lo dicen los hechos, iban a donar el dinero, en algún momento se propuso donar, se propusieron donar el dinero de los fideicomisos a Acapulco, ¿no? Todos nos emocionamos, dijimos, bueno, órale, va, está fregón si ese dinero va a algún lugar donde sepamos que hace bien, y bueno, pues eso nunca ocurrió, entonces no lo decimos sólo nosotros, sus actos manifiestan pues los intereses que persiguen o lo que o lo que les interesa proteger, y ahí está la realidad, entonces pueden ver los sketches de Jairo, que me parece que son muy divertidos, están escritos por una mujer, por Cecilia Sotres, una de las reinas chulas, y pues desde nuestro punto de vista no hay misoginia, hay crítica al poder, pero bueno, pues intentan, este, curarse en salud diciendo, ah, son misóginos los clasistas, son ustedes los que polarizan, son ustedes, por eso los odiamos y los queremos quemar en el zócalo, porque son ustedes, en fin. Oye, en ese punto, ¿cuál es la línea? Por ejemplo, una persona como Dreser Camp quedado en manifiesto su, su nombre, perdón, este es a título completamente personal, soberbia, petulancia, una actitud de superioridad ofensiva en todos los sentidos, ¿no? Que, bueno, uno está agradecido porque nos quitó las cadenas y luego nos las pusimos, pero a final de cuentas, ese grupo de personas les duele que los evidencias, o sea, les pega directamente cuando hay una, cuando los pones ahí. Esto ha cambiado muchísimo, es decir, con las redes sociales, ahora con programas como Operación y demás, que evidencias como tal al poder y no les gusta verse en el espejo. No les gusta, pues ¿a quién le va a gustar mirarse con los vicios a la luz, no? Todas las personas intentamos ocultar esos lados horrorosos o macabros que tenemos, porque bueno, todos tenemos, dentro de nosotros no somos todos puritos y buenos, pero a estos se les sale, se les boja, es como un monstruo que se les salió y pues claro que a nadie le gusta ver ese monstruo exhibido. Claro, ellos se justifican y pues bueno, tienen toda una razón de por qué tienen que actuar de esa manera o defender lo que defienden, lo cual me parece muy válido, o sea, todas las personas tenemos derecho a pensar de la manera en que queramos pensar, pero bueno, no se puede ofender a una mayoría porque no piensa igual que tú, ¿no? Nosotros tampoco ofendemos cuando hacemos la crítica, no estamos ofendiendo a los personajes, como bien dijiste, lo estamos poniendo en evidencia, en evidencia al considerarnos nacos, de baja calidad intelectual, cuántas veces hemos escuchado que toda la gente que estamos a favor de la 4T somos de baja calidad intelectual, que no quedamos la primaria, bueno, yo soy una comedianta de la de cuarta, sí ya, de la cuarta que somos personas que no alcanzamos ni siquiera una validez de nuestros dichos porque pues no somos esa realeza intelectual o nunca hemos pertenecido a esos grupos intelectuales y políticos donde se diseñan las ideas del bien de unos pocos y la jodidez del resto, ¿no? Ahora recuerdo ese texto de Denise Dresser otra vez, fíjate, lamento mucho tener que citarla, pero justo donde decía que todos los artistas o las personas que estamos ahorita a favor de la 4T estábamos siendo personas que validábamos la injusticia que hacía, el gobierno injusto que hacía Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, ¿no? Y así como de, hey, a ver, yo tengo cabeza propia, sé muy bien cuáles han sido los aciertos y los no aciertos de este gobierno, como todos me sumo a que no tengamos una respuesta de lo que pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en fin, o sea, reconozco las cosas que han caminado y las que no, pero entonces la mujer ofende parejo y dice que somos los caricaturistas de la 4T, las dramaturgas de la 4T, que sólo validan las mentiras del dictador. Entonces, pues, bueno, no, no encuentro razón, debería de ser un poco más precisa, ¿no? En decir que qué mentiras estamos validando que, que, y también tenemos derecho a pensar de la otra manera, ¿no? Y no por eso, pues, lo que recibimos a cambio es que nos minimizan, ¿no? Que no tenemos capacidad intelectual, lo escribió en su texto, no se nos puede llamar ni siquiera intelectuales porque lo que hacemos no es pensar. Entonces, pues, bueno, detrás de eso, ahí hay una, pues, ahí sí hay una cosa que ofende, ¿no? Nosotros hacemos una crítica vacía y ponemos el punto en que, bueno, ella se siente superior y sólo ella tiene la capacidad de decidir quién puede ser un intelectual o no, pero pues sus intelectuales responden a ciertos intereses, ¿no? Claro, como cuando Lupe Loaesa, por ejemplo. Lupita, Lupita Loaesa, que me da tanta tristeza, hombre, que me la hayan peluceado así. Ya ves que ella exige cuando el documento de los intelectuales, así porque no pusieron mi nombre, si yo he hecho tantas cosas por el movimiento, bueno, o esa circunstancia que ocurrió en torno a Xochitl, y me la pelucearon, hombre, no la incluyeron, no la contaron como intelectual de ese lado, y pues bueno, por suerte la tenemos con Alarraki compartiendo sus opiniones, pues para también, vamos, me parece que ambas partes, las personas que estamos dentro de la 4T o que nos gusta lo que ha ocurrido en la 4T y que queremos que mejore y tal, versus las que no, y que siguen pensando que esto es un asunto de un dictador, aunque haya un cambio de gobierno, aunque se haya votado en una elección, aunque se haya elegido a una candidata, aunque todo lo que hayamos hecho, para ello sigue siendo el dictador, y es el dictador el que va a mandar, pues bueno, a mí también me parece interesante escucharlos, tratar de entender sus opiniones, y vuelvo a las preguntas, ¿no? Cuando los escucho digo, por qué dice eso, y a quién beneficia eso que dice, y pues bueno, me da la razón que beneficia a un determinado grupo que ha estado en el poder y que utiliza el poder para otros fines, ¿no? Y que nosotros queremos que el poder sea utilizado para generar un bienestar común, un estado de prosperidad, donde la gente que nunca ha tenido nada tenga acceso a algo, ¿no? Entonces, pues bueno, si ahí yo puedo sumar mi voz humorística, que es lo que sé hacer, pues lo haré con mucho gusto, y no es que lo haga desde hace seis años, llevamos 25 años las reinas chulas, como compañía de cabaret, tenemos un espacio en Coyoacán, de una vez hago el comercial completo. Por favor, adelante, adelante. Tenemos un espacio en Coyoacán, donde trabajamos desde hace 25 años las reinas chulas como compañía, es una casa que abrió Jesúsa Rodríguez y Liliana Felipe, antes se llamaba El Hábito, ahora se llama El Vicio, porque El Vicio se nos hizo hábito, y desde hace como 20, 18 años estamos al frente de esa casa, del Teatro Bar El Vicio. No hemos dejado de hacer espectáculos de cabaret, no hemos dejado de hacer este tipo de crítica, y además, bueno, es una casa que ha fomentado un movimiento de más cabareteres, y que sobrevive también, gracias a muchos otros cabareteres que compartimos, ¿no? Esta visión de que el cabaret tiene que ser un espacio reflexivo, además humorístico, de convivencia, de fiesta, y pues bueno, a quien quiera puede darse la vuelta a Teatro Bar El Vicio, tendremos un festival de cabaretero en agosto ya, el comercial completo, y bueno, búsquenlo ahí, y verán la programación, pero generalmente ahí estoy actuando todos los sábados. Oye, qué idea, ahorita que mencionabas ese punto, venimos de una generación, por lo menos tu servidor, que ya está más, 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 más betarro, que yo recuerdo que cuando hacías comedia en televisión, te atrevías a hacer comedia en televisión política, ibas para afuera, me acuerdo mucho de Héctor Suárez, con este programa de ¿Qué nos pasa?, que sorprendentemente duró un rato, pero que después cansó a quien tenía que cansar, y el tigre lo devoró y va para afuera, y nunca más ves expresiones, don Héctor Lechuga, por supuesto, que lo hacía de manera magistral y demás, y ahora nos hablan de una, de un atentado en contra de libertad de expresión, ahora nos hablan de censura, nos hablan de que no hay libertad de expresión, pero caray, si recordamos, no hace mucho, precisamente, cómo se bloqueaban los, los, los chistes políticos, cómo a los mismos peluches ahora de Azteca les bajaron varios, ¿por qué?, porque no estaba permitido decir ciertos temas, vivimos una época muy diferente en cuestión a libertad de expresión, querida Nora. Sí, te diría que sí y no, o sea, los medios corporativos, pues, siguen produciendo y siguen haciendo lo que a esos medios les conviene, ¿no? O sea, acabas de mencionar a los peluches, y pues bueno, sabemos que Azteca, pues, tiene al dueño, ¿no?, a Salinas Pliego, que tiene ciertos intereses, y entonces me parece que lo que tendrán que hacer en ese espacio de televisora, pues, tiene que responder a los, a los intereses de Salinas Pliego, y no podrán hacer otra cosa que no sea beneficiar o empujar la opinión hacia los intereses de Salinas Pliego. Me parece que no veremos otro tipo de cosas por allí. Cada empresa corporativa tiene sus necesidades, sus intereses, y a mí me queda claro que todos los espacios corporativos trabajan para eso. Los medios públicos se han abierto un poco más, que es, por ejemplo, ahora el Canal 11, donde estamos trabajando con Operación Mamut, pues bueno, eso hace 20 años era impensable, ¿no?, decir, este, que se hiciera un programa crítico, y claro, ahora, pues, reniegan, y dicen que estamos echando a perder los lugares culturales del país, que somos propagadores de ideas, que estamos evangelizando, ¿no?, pues así como, ya sabes, que somos panfletarios, que no pensamos, que, pues, lo que de todo el mundo dicen. Pero bueno, la realidad es que un programa como Operación Mamut no podría existir en la televisión corporativa, o tendría que hacer crítica solo de, de, de la 4T, no podría haber crítica. De pronto han hecho estas cosas, me parece que se llama, ay, no recuerdo un programa de Televisa, que de pronto. ¿La manga del chaleco? No, que hacen como parodias de personajes políticos. Ah, sí, claro, 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 la hora de, salgo. Sí, claro, sí, 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 sí. Lo que hacen es repetir el discurso oficial de esos propios medios. No hay crítica, no hay posturas diversas, es, replican exactamente el mandato y de los intereses de lo que representan. Entonces, pues no, yo no veo, y como bien dices antes, había humoristas muy importantes, o sea, pues nosotros crecimos viendo los polivoces y eran geniales. Y había una crítica al sistema social, este, el no hay, con aquel político que mentía todo el tiempo, Héctor Suárez, perdón, Héctor Suárez con ese político que mentía y que prometía cosas, en fin, o sea, ocurrían cosas. Ahora ocurren en otros lugares. Pues no, en esos medios me parece que no los vamos a ver, pero por suerte ocurre en otros lugares. El mundo este también de de las páginas de YouTube, donde hemos visto también muchas expresiones, pienso en Poncho, en Poncho Gutiérrez, en en varia banda que está haciendo también sus cosas ya desde otros lugares, ¿no? Lo cual, pues también está bien padre, ahora sí que el que quiera diversión inteligente u opiniones inteligentes, pues ya hay otros lugares donde buscarlos. Las redes sociales, los hacedores de memes, los que producen este tipo de espacios, entonces, pues yo pienso que se está ampliando muchísimo y que, bueno, pues que en esos medios es una pena, porque además hay que recordar que están concesionados. Deberían de estar para, pues el Estado debería de regular un poco el uso que le dan, ¿no? No, no para sus fines privados, deberían de ser bienes generales, pero pues bueno, tienen la concesión y los utilizan para lo que ellos gustan. Mi querida y admirada Nora Huerta de las reinas chulas de Operación Mamut, de verdad un honor platicar contigo aquí en nuestra comunidad. Eso, muchísimas gracias Jesús, un abrazo a toda la banda, vente al cabaret, la vida con cabaret es más sabrosa y bueno, pues un saludo a toda la Bandiux y espero verte pronto.